Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Katy de Artis. Hoy una receta de cocina tradicional y no vengo sola, vengo acompañada de Claudio, mi padre. Él es el experto que nos va a hacer la receta de hoy. ¿Cómo se llama la receta de hoy? Es Atascaburras Manchegas. Muy bien. ¿Y de dónde es? ¿De qué ciudad es típica esta comida? De Albacete. Muy bien. Pues Atascaburras o como se conoce también en otros sitios, Ajo Arriero. ¡Comenzamos! Y esta comida tan nutritiva, ¿cuándo la solías comer cuando eras joven? Pues los mares hubiera en el invierno cuando hacía mucho frío porque en la agricultura pues se ve, con el frío se padece y la comida está suerte y nos daba pues fuerza para poder resistir el frío. Bueno, ¿y cómo comenzamos? Primero, se pica un ajo en el mortero con una poquita de sal. Muy bien. Esto va a gustos, ¿no? Puede ser un ajo, medio ajo, dos ajos. Depende de cómo nos guste de picante, ¿no? Ahora le añadimos las patatas, las picamos bien picadas, le damos mucha vuelta con la mano mortero hasta que se quede una pasta al gusto de la persona. Y el agua del bacalao esta que hemos reservado, ¿qué hacemos con ella? Pues se le echa una poquita para que esté más suave y después se le echa el huevo. ¿El huevo? Pero que el huevo está crudo. Crudo, el huevo crudo. ¿Cuántos huevos? Pues según la cantidad, pero con uno yo creo que tiene bastante. Vale. Y se le da muchas vueltas hasta que se ponga un poco corriosa a la masa. Muy bien. Esta comida la vamos a, una vez hecha, la mantendremos en la nevera porque lleva el huevo crudo. Aunque como está mezclado con la patata caliente, pues el huevo también se ha ido cocinando. Y después de añadirle el huevo, le vamos a añadir el aceite. ¿Pero cuánto aceite le vamos a poner? Pues por lo menos se le va echando poquito a poquito el aceite. Y por lo menos de medio litro al kilo de la patata, pues de medio litro para arriba. Puede llegar a los tres cuartos. Aunque esto del aceite, cuanto más le echas y más lo mueves, más va cogiendo y más grande se va haciendo la masa, ¿verdad? Sí, claro. Cuanto más aceite le echas, la masa va subiendo, va subiendo. Bueno, y cuando ya lo tenemos todo bien ligado a nuestro gusto, tenemos que tener cuidado que no se corte. Por lo que no tenemos que dejar de moverlo durante todo el rato. Entonces, ya lo tienes a tu gusto. Ahora, ¿se le añade algo más o qué? Pues sí, ahora ya se le añade el huevo cocido, también picadito un poco, en migajado. Se le puede envolver a la masa o echárselo por encima solamente. Y el bacalao, también en migajado. Y ya está listo para comer. ¿Y con qué lo comemos? ¿A cucharadas o cómo se come? Bueno, nosotros lo comíamos con pan. Rebanicas de pan. Y se pincha en el ajo. Y así nos lo comíamos. O también con la rebanada de pan. Coge un poquito y se lo pone por arriba. Y qué bueno, ¿eh? Vale, pues ahora vamos a comérnoslo. Bueno, chicos. Esperamos que os haya gustado la receta. Parece complicada, pero no lo es. Esperemos que la podáis hacer. Que os va a encantar, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Esperamos para el éxito. ¡Gracias!